Si quieres tener todos estos avatares gratis, solo dale like, suscríbete para tener muchos avatares. ¡Cállate y comienza con el video! Ok, ok, pero no me molesten, solo era para que una introducción diferente. ¡Hola mis pequeños en casa! Espero que estén bien, pues el día de hoy vamos a crear el avatar de Flamingo gratis. Sí chicos, el avatar de Flamingo, así que pues, vamos primero en principal a descargar la camisa crack. Bueno, se lo voy a dejar en Mediafire, porque ustedes quieren que se la deje directo, así que pues, vamos a descargar la camisa rápidamente. Después que la descarguemos no va a aparecer en la página, pero lo quitamos, no pasa nada. Y después no va a aparecer en la esquina izquierda de abajo, y listo, ya la tenemos descargada. Así que quitamos esta página, y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a crear cracks. Donde dice crear, ustedes si les salen diferente, busco una parte donde dice administrar mis juegos, y ahí le va a salir como me va a salir a continuación a mí. Ok cracks, y aquí ya tenemos nuestro, nuestro, nuestra página de trabajo. No lo sé cracks, ahora sí, vamos a darle donde dice este chico, que vendría siendo camiseta. Ahora sí, vamos a darle donde dice seleccionar archivo, le damos, esperamos a que nos cargue a continuación, nos va a salir una... Bueno, aquí no apareció nuestra... bueno, vamos para descargar. Nuestro cuadro, así que vamos para descargar, y aquí tenemos la camisa, así que vamos a darle a abrir. Ya le dejé el nombre una vez, es que ese es el nombre que él tiene cracks, así que vamos a darle ahí. Bueno, les he puesto un domingo, pero no pasa nada, ahí la tenemos cracks, listo. Ahora lo que vamos a ir, lo siguiente es a avatar, para editar nuestro avatar. Bueno chicos, aquí en avatar vamos a irnos a mis disfraces, y vamos a bajar completo, completo, vamos a bajar completo. ¿Cuál podemos poner? Vamos a ponerle este crack, el boy, vamos a colocarle el boy. Él no tiene... él tiene un sombrero, vamos a darle el sombrero, un sombrero, un fedora, así que vamos a colocarle un fedora crack, que lo pueden conseguir en la tienda gratis. Así que yo voy a ir buscando un fedora, él tiene un sombrero marrón, así que los fedoras son gratis, así que vamos a colocar un fedora, y uno amarillo. Así que vamos a colocar este crack. Vamos a irnos para... pantalón. ¿Qué pantalón? Voy a darle una cabeza. Bueno, en pantalón vamos a colocar este pantalón, mujer plástica, y listo crack. Ahora vamos a irnos al torso. Torso, vamos a esperar a que me cargue. Bueno crack, y aquí en torso nos vamos a poner el hombre neoclástico, vamos a ver qué tal nos queda el torso. Creo que quedaría extraño, pero él tiene el pingüino, si no me equivoco, así que pues este es el más parecido que encontré al pingüino. Mire, quedaría así. Ahora vamos a colocar camisetas, que fue la camiseta que creamos, y se la vamos a colocar crack. Y vamos a poner, para que me cargue bien. Vamos a ver, para que me cargue. Mientras que esto va cargando, bueno, ya terminó de cargar, y quedó así, muy chula, muy chula. A la falta solamente la cara crack. Nos vamos a irnos al perfil de él, del perfil de MR, flip fan o flamingo, así que vamos a elegir la cara que él tiene, y lo único que vamos a hacer es darle clic derecho, y guardar imagen como. Aquí vamos a darle guardar imagen como. Para guardar la imagen y colocarla nosotros, para ver qué tal nos queda, y termina nuestro avatar completo. También lo que faltaría sería guardarlo, guardar el lista, así que vamos a colocar, este, fase, recuerden que este nombre tiene que ser apuro, tienen que colocarle el nombre de face, miren ver cómo queda. Así va a quedar crack, ahora que faltaría, es irnos al juego, sin comprar ni nada, así, vamos a quitar esto, y vamos a irnos para acá. Aquí vamos a Roblox, le damos clic derecho, y vamos a darle abrir ubicación del archivo crack. Así que vamos a esperar, abrir ubicación del archivo, y aquí nos vamos a meter en context, aquí nos vamos a meter en texturas. Y vamos a ir donde guardamos la imagen, aquí vamos a control más C, no, control más C, con WTF, y por qué esto, bueno, si tienen que pegar, reemplazar el archivo del destino, este, continuar, ah, yo le digo omitir, era continuar crack, tienen que dar continuar, lo digo omitir, y fallo. Ahora si crack, tienen la cara, que fallo, ahora si tienen la cara, ahora si vamos para el juego, primero en principal crack, antes de irnos al juego, vamos a irnos, y vamos a irnos a mis disfraces, vamos a crear nuevo disfrace, y vamos a colocar el nombre de nuestro crack. Así que yo le voy a poner Flamingo, creo que se creó así, así que vamos a darle crear, y ya tenemos un nuevo avatar para nuestro inventario gratis, crack. Ahora si vamos para el juego, para ver que tal nos quedó. Bueno chicos, y así fue como me quedó el avatar, recuerden decirme cuánto me dan del 1 al 10, crack, crack, también pónganme en los comentarios cuál puede ser el siguiente avatar para crearlo totalmente gratis, y crack, no olviden dejar su like, suscribirse, y si no se han suscrito, pues le dejo el botón por acá para que se suscriban, y vean este video si no lo han visto crack, y si no lo han visto igual vayan a este video, porque quiero que gane visitas. Ahora si chicos, nos vemos en el siguiente video, bye bye.